Aba Navarro Aba Navarro Aba Navarro Aba Navarro Aba Navarro ¡Ala, Charito, que estaba para ti! 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 Sin algo en el yamal lobo Era un 7 de julio cuando lo vi Me quemaron sus ojos como el carbón Y se lloró mis pedazos al perfil Por los tiempos doritos de la pasión Voy a robar en la cabeza La camisa y pantalón como por acá Esta estampa de pobreza Es la misma que tú verás a contar Que al sol me ligarán La voz a llamarán ¡Venidos poñán! ¡Venidos poñán! ¡No te vayas de Navarra! ¡Si no quieres que te mueras! ¡No te vayas de Campeón! No te vayas de Navarra, que por ti ponte bandera, si no manda tu persona, yo lo mueré ya, no te vayas de Navarra. ¡Venga, que nos vayas de Navarra! No te vayas de Navarra, que por ti ponte bandera, si no manda tu persona, yo lo mueré ya, no te vayas de Navarra. ¡Venga, que nos vayas de Navarra! No te vayas de Navarra, que por ti ponte bandera, no te vayas de Navarra. 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 ¡Venga, que nos vayas de Navarra! ¡Venga, que nos vayas de Navarra! No te vayas de Navarra.